... ... Aquí está Argentina con Fede Pizarro en la primera línea del pase para Pablito Simonet. ¡Gol de Argentina! Golazo de Argentina, el cruce entre Fede Pizarro y Pablo Simonet, que alcanza su quinto tanto en el partido. Argentina arranca bárbaro en este segundo tiempo, aprovechando la superioridad numérica que todavía sufre el equipo montenegrino. Muy linda jugada frente a una defensa férrea que la agarró desprevenida Pablo Simonet. Está en cancha Leo Maciel, con el 16 en lugar de Matías Jones, que sufre la primera conquista de Montenegro. Argentina le gana a los europeos 14-13. Y te cuento cómo está parada Argentina, de izquierda a derecha, Federico Fernández, Pablo y Diego Simonet, ahora Dieguito en personal. Fede Vieira, Fede Pizarro. Ahora es Argentina el que tiene uno menos en cancha. Allí va Pablo Simonet, revierte para Federico Vieira. A ver Fede qué encuentra el pase para Diego, Diego para Fede, Fede para Pablito. No hay superioridad ahora la Argentina, la pierde Pablo. Pero Montenegro va a jugar para empatar en esta instancia. Allí va Montenegro cruzando mitad de cancha. Se va a levantar Sevalchevich. La mala noticia en este momento es que Montenegro empata el partido por primera vez desde que comenzó el sorteo en 14. El Montenegro aprovecha la superioridad numérica en cancha de una exclusión ahí media justita de Gonzalo Caru, faltando pocos segundos para que finalice el primer tiempo. Y bueno, partido empatado, nueva historia, inicio de la segunda parte. Vamos Argentina. Se licuó la diferencia, se licuó la brecha, pero hay que recordar todo lo bien que se hizo en la primera etapa para volver a sacar la diferencia. Va Pablo Simonet que se la juega. Venía un callejón. No llegó Pablito a tiempo. Se cerraron y esto representa pérdida de pelota. Y Montenegro se puede poner a mandar en el partido con Bukovic. Recibe la falta salvadora. Habrá tiro libre para Montenegro. Que quiere sacar ventajas en 2 minutos 15. Estamos viviendo el Mundial de España. La presencia de los gladiadores a través de handballdeprimera.com, a través de cienradios.com, en la 94.7, a través de la 94.7 FM para Buenos Aires, en Radio Palermo, en Rivadavia, para Mar del Plata en el 105.5. Aquí con Simo Vich. Bien marcado por Pablo Portela. Tiro libre para Montenegro. 2 minutos 40 de la segunda etapa. Argentina 14 Montenegro, 14 va Bukovic. Falta de ataque para mi gusto. La marca finalmente entre Caru y Vieira. Tiro libre para Montenegro. Allí inicia Capizoda, desde el extremo. Ha cambiado muchos nombres Montenegro. Simo Vich, el zurdazo. Y pasa a ganar Montenegro el partido. No entró bien Leo hasta acá. 0 de 3 para él, en el arco. Y Argentina que pierde por primera vez, desde aquel 1 a 0 inicial, Leo. Necesitamos una parada de Leo Maciel para que tome confianza, para que se siente, para que este debut en un Mundial no le pese tanto. Y sobre todo, muy largos los ataques del equipo Montenegro. Caru jugando con Fede Pizarro. Que se viene desde el extremo. Pasa para Vieira, Vieira para Diego Simón. Diego Simón saca el lategazo. Espectacular, Diego. Marca registrada. Incómodo. Complicado. En el límite de los pasos. Y Dieguito alcanza su segundo tanto en el partido. Estuvo aquel que había robado en la primera etapa. Segundo de Diego en el partido. Empata en Argentina y Montenegro. 15-15 ahora. Muy buena la jugada individual de Diego Simonetti en el límite. Aprovechando que su defensor se había quedado. Y sacando un lategazo tan típico de él. Ahora sí apareció Leo Maciel. Pero le robaban la pelota a Fede Pizarro. Vamos Fede, enchufate papá. Enchufate. Que Argentina te necesita en este momento complicado del partido. Ahí va Fede Pizarro, va hacia afuera. Llega a los 6 metros. Saca penal. Saca 7 metros Fede Pizarro. Le pedimos que se enchufara. Y no a 2'20. A 3'80 se enchufó Pizarro. Qué bueno, qué buena esta jugada. No solo por el penal, sino por la actitud de Fede Pizarro. Había casi perdido un balón en defensa. Y cambió de ritmo. Aprovechando el huequito que le dejaba la defensa europea. Será 7 metros para el propio Federico Pizarro. Con Miglatovic. Allí va Pizarro atajada de Miglatovic. Pero el árbitro pita algo absolutamente inusual. Repite el penal por invasión de Simovic. Parece un partido de fútbol esto. Se ve muy poco, Teo. Esto en el Jambor Internacional. Y habrá una nueva chance para Pizarro. Honrá a la Fede. Ahí va el zurdo de ese dalo. Gol de Argentina. Argentina se grita fuerte porque significa que Argentina vuelve a mandar en el tablero. Le gana Montenegro. 16-15. Sí, había sido fragante la invasión del muy buen lateral zurdo que tiene el equipo de Montenegro. Y bueno, por suerte nos dieron un lanzamiento más. Realmente yo no lo tengo visto esto. No es muy usual que le hagan repetir un penal en este deporte y en este nivel. Aquí está Simovic. Bien controlado por Gonzalo Caru. Que está haciendo una tarea titánica como central defensivo. Se está jugando todo como casi siempre. Gonza. Como siempre, el nuevo capitán argentino. Ahora Raksevich se iba para afuera. Bien controlado por la defensa. Bien controlado por Pablo Portela. Cuando la mesa convoca al árbitro porque se pasó de rosca Kastratovich con la protesta. Y recibe la amarilla el técnico montenegrino. Sí, recién en el penal de Federico Pizarro había protestado el técnico. Ya lo había advertido el oficial de la IHF. Y ante una nueva protesta también los oficiales le quieren marcar la cancha al técnico para que se controle en el banquillo. Ataca Montenegro en seis minutos de la segunda etapa. Perdiendo por un tanto. A ver si podemos recuperar esta pelota. Allí está Bukovic complicado. La complicación se llama Leo Kerini. Mide más de dos metros. Y pesa como 200 kilos. Nueve. Impresionante la marca de Leo en esta. Va para adentro Bukovic que no quiere saber nada con Kerini. Ahí está Simovic con Sebalchevich. Y Simovic de zurda. ¡Fuera! Afuera. Y habrá pelota para Argentina que recompone rápidamente. Esa situación en la que había quedado. Un gol abajo. Aquí está Diego Simón. ¡Golazo! ¡Golazo de Diego! ¡Golazo del Messi, Luján! Como le han dicho en Francia. Diego Simón dice que Argentina le gana a Montenegro. 17-15 ahora. Nuevo tanto del Messi argentino. En un momento clave de la Argentina. Donde por primera vez había perdido el liderazgo del partido. Y en este mini partidito que se suelen jugar. En estos cinco minutos Argentina logra tomar dos goles de ventaja. El ataque ahora con el pivot. Esta vez pudo girar. Lo hizo muy bien el gordito. Es serio Rakovic. Raksevich. Cuando gira. Pudo vulnerar a Leo Maciel. Argentina 17. Montenegro. 16-7 minutos de la segunda etapa. Montenegro. Y Argentina propone ahora en ataque un nuevo cambio. Descansa Pablo Simón y sale Guido Ricovelli. Veremos ahora cómo Guido con su lanzamiento externo puede vulnerar esta defensa abierta del equipo europeo. Un gran abrazo para Ricky Gómez que nos está escuchando desde la India. Junto a Diego César. Mirá lo que es internet. Una locura. Está jugando Argentina. En España nos están escuchando desde la India. Esto es Handball de Primera para todo el mundo. Sin lugar a dudas un abrazo para estos muy buenos amigos. Aquí está Federico Vieira. Apertura para Skolovainstead que está en cancha. Le dio a Migatovic. Y por eso ahora Montenegro jugará para empatar el partido. Aquí va Bukovic. Apertura para Simovic. La pinchan porque no era clara la transición. Ahí la frena el 24. Este es Melich. El buen extremo zurdo que juega con las 6. Ahí está Argentina. Argentina en defensa con Pablo Portela de avanzado delante de Caru. Los que salen desde el 2 son Fede Vieira y Fede Fernández. Aquí va nuevamente Sevalchevic. El palo le dice que no, pero le queda para que juegue el Capisoda. Ahí está el 15. El pase para Bukovic y para Simovic. Trata de zafar de Portela y no puede. Claro que no puede. Gladiator grita. Gladiator levanta los brazos y festeja una nueva marca. Pero habrá posesión para los de blanco. 8 minutos 20 del segundo tiempo. Siempre con Argentina ganando 17-16. El abucheo de la parcialidad argentina. Los españoles que acompañan y apoyan. Este Simovic lo manda para atrás Fede Fernández. Y volvió la defensa argentina. Teo y Montenegro están pasivos y no puede pasar en este momento. Y decíamos, la Argentina lo obliga a ataques muy largos. Es importante no permitir que en este lanzamiento sea gol. Atacará rápidamente Sevalchevic porque está en pasivo. Ahí va el lanzamiento. Muy bien por Fede Vieira. Quien dijo que no marca el zurdo de Vilo. Lo dejó desparramado el 21. Una opción más para Montenegro. Allí va Sevalchevic. Latigazo impresionante. Te había dicho que este tiene bajo cadera. Latigazo que sorprendió a Leo. Y toca a Leo Maciel. Decíamos, no ha entrado en confianza todavía. El muy buen arquero que tiene la selección argentina. Y bueno, decíamos recién, no tiene que maldar este gol. Y lamentablemente un gol más para el equipo europeo. 9 minutos 20. Están empatando Argentina y Montenegro en 17. Tendremos un partido muy largo. Habrá que sufrir una vez más. Bueno, bienvenido sea. Es un mundial. Para eso estamos en esta historia. Allí va Guido Ricomeli que zafa muy bien de la marca. Saca el lanzamiento. Falta y quiero exclusión. De onda. Falta y quería exclusión de Capizoda. No empecemos a pedir cualquier cosa. Me dice Teo. Tiene razón. Se le quedaron bien colgados. A Guido. Y ahí va Diego Simonet dibujando. Tirando el rosca. Golazo. Golazo de Diego. Golazo de Diego. Golazo maravilloso. De promo. Para editar la promo de este partido. Golazo inolvidable de Diego. Que amagó. Piscó. Y le tiró la rosca a Villato. Que quedó enredado. Llorando en el área de 6 metros. No te quepa la menor duda. Que es uno de los goles que van a quedar. En todos los highlights del mundial. El lanzamiento ahora. Desviado de Bukovic. Se le corre la mira a Montenegro. Y va Argentina. Corriendo con Diego Simonet. Ahí cruza la mitad de la cancha el 6. El pase con Pablo Portena. Primero con Leo Kerín. La pincha a Dieguito. Porque no estaba clara. Por eso se va Leo. Para que ingrese nuevamente Guido Ricobelli. Me volví loco con este gol de Diego Simonet. Se cayó en la tribuna. Los hinchas argentinos. Enloquecidos aquí en el pabellón de Granoliers. Gol extraordinario. No solamente el gol del partido. Va a ser, como dijo Teo Lazo. Uno de los highlights de esta primera jornada de España. 20-13 que tiene Argentina. Ganando 18, 17, 10 minutos 40 de la segunda etapa. Lo estás vibrando y compartiendo a través de Humboldt de primera. Con Federico Vieira y con Pablo Weinstein. El globo. El gol. Golazo. Colo. Golazo de Pablo Weinstein. Otro de los pibes de Bahrein que se hizo hombre el 19. Aquí está después de un paso extraordinario en juveniles y juniors. También sumándose a la selección adulta. Y Colo Weinstein en el Mundial. Bienvenido a la selección argentina de mayores. Qué orgulloso de estar Milo y tu madre ahí arriba. Un nuevo gladiador se suma a esta saga de los grandes jugadores del equipo de Bahrein. Cuando decimos ahí arriba hablamos de la tribuna, no matemos a nadie. Ahí va Roganovic que sacó de Leo Kerin. Hizo un buen gol el 23. Y viene con exclusión, claro. Porque cuando lo elimina a Kerin en la finta de brazos se queda colgado al 9. Y esta fue para Roganovic que sacó gol y exclusión de Kerin. Y sacó petróleo. Quizás una salida apresurada de Leo Kerin. Decíamos Argentina tiene que estar tranquilo. Salir a defender a los laterales. No con esa velocidad sino tranquilo. No tiene mucha penetración con lo cual no nos tenemos que enloquecer. 19 para Argentina, 18 para Montenegro. 11 minutos 40. Tenemos que jugar un minuto 40 más en inferioridad numérica. Está en personal Diego Simonet. Lo buscaba Weinstein pero no era posible el giro típico de Rico Belli. Que se escoma una mano importante del 5. Que no solamente lo sacudió sino que lo reta a Guido por una supuesta simulación del 11. No me gusta nada de ese 5. Por eso habrá que trabajar sobre ese lado. No pudo en esta Diego Simonet. El 5 se llama Milácevic. Lo atendió a Guido y lo apretó cuando estaba en el piso del 11 nacional. Y pierde Argentina en opción en inferioridad. Y habrá que volver a defender este golcito de ventaja que tenemos. Roganovic, Milácevic y Bujovic. Ahora la primera línea Montenegrina con un hombre más en cancha. Roganovic que va hacia fuera. Comete. Falta. Fueron pasos. Y viene la réplica con Pablo Portela. El pase para el colo. Lo va a ir. Gol. Gol de Argentina. Importantísimo. Con uno menos. Segundo del colo. Que se mete de lleno en este partido. Y en 12.45 gana Argentina por 2.20.18 ahora. Un momento clave de la Argentina. Con una salida, una recuperación frente a una falta en ataque. Y una recuperación infernal de Diego Simonet para Pablo y después para el colo. Ataca Montenegro con Bujovic. Apertura hacia Melich. Que se la manda a guardar por el primer paro. A Leo Maciel. 20.19. Y no me extrañaría a Teo sin liquidarlo a Maciel. Que creo que lo va a bancar un rato más. Nadie. Que si Leo no revierte el rendimiento. Se vendrá Jules en cualquier momento de rato. Sí. Esto es lo que tienen los arqueros. Que necesitan parar una o dos pelotas importantes para crecerse. Para sentirse importante en el partido. Hasta ahora Leo no ha podido encontrar ese balón que lo haga crecer. Esperemos que sea pronto. Federico Vieira inicia con Pique. Se apoya en Caru. Va para Rico Veli. Rico Veli con Fede Fernández. Inicia el 2. Zafa de la primera marca. Tiene pase con Rico Veli. Había falta de Melich. La jugada va para atrás. Gana Argentina. 20-19. Llegamos a los 14 de la etapa inicial. Entra en una zona calentísima de encuentro. Rico Veli que se la juega. Responde el arquero. Y ya sale Miglatovic con la transición de Vukovic. Y allí va esta opción para Montenegro. Para igualar con Milácevic y Vukovic y Rubanovic. El giro de Rubanovic. Entre las piernas. Vulnera Maciel. Y ahora es 20 iguales. Y se viene Matías Jules. Caía de Maduro. Lo entró con buen pie. Maciel que es un arquerazo enorme. Pero que no estuvo en la medida del rendimiento de Argentina en estos primeros 14 del complemento. Teo. Vamos Leo. Salió bastante enojado. Pero bueno. Es lo que tiene la portería. Si no parás 3, 4 balones. Lamentablemente te dejes sentar. Argentina 20. Montenegro 20. Zona calentísima del partido. Con Caruco. Gire. Golazo. Golazo de Gonza. Girozobal para el jugador de Marleón. El 15. Se nota con nuevo. Tanto en el partido. El segundo para él en la cuenta personal. Que está haciendo un laburo. Titánico en defensa. También aporta en el ataque. Vuelve a ganar Argentina. Ahora es 21-20. El 15 de la segunda etapa. Cómo aguantó el embate de la defensa. Cómo se bancó esos golpes. Y una excelente definición del capitán argentino. Roganovic. Con Milácevic. Que transforma. Allí está Roganovic jugando con Bukovic. Marcado por Leo Kerins. Sacan lanzamiento desviado. Había primero una falta en la circulación de un extremo. Y se viene Fede Fernández para sacar dos en el partido. Gol. Gol de Argentina. En primera oleada el pase de Matías Schultz para la corrida de Fede Fernández. 22-Argentina. 20-Montenegro. Lo que tiene no haber entrado con el pie derecho. Un contraataque de Matías Schultz. Preciso. Recto a las manos de Federico Fernández. Que por suerte no dudó y la mandó a guardar. Vamos Argentina. Hay que ser sólidos. Hay que ser serios para cerrar el partido. Se ha hecho un enorme encuentro en estos primeros 45 minutos de juego. Pero hay que cerrar. Ahí es donde está la clave para transformarte en un equipo realmente peligroso a nivel mundial. Con Raktovich que hace falta de ataque. Una vez más forzada por Karou. Y este pase de Schultz para la definición de Diego. ¡Ay! La tiraste afuera, Chino. ¡Qué pena, Diego! Le perdonó Diego la vida a Montenegro. Que se viene para la réplica. Para ponerse nuevamente a uno en el encuentro. Aquí ataca Montenegro con Milácevic. Que pincha ahora porque no está claro el asunto. Espectacular. Una ráfaga de buen jambo. Lástima que no la pudimos meter ahí con Diego. ¡Qué buen! ¡Qué buen contraataque! ¡Qué buena falta en ataque que logra Karou! Si vos sos defensor, si querés aprender, mirá la defensa de Karou y aprendé cómo se defiende sin golpear, sin agarrar, sin desesperarse. Esperando que el atacante golpee contra vos. Quiero más diferencia. Quiero sacar una renta de cuatro. Te lo pedí en el primer tiempo. No me hiciste caso, no me diste bola. Ahora sí necesitamos jugar con más tranquilidad. No tan apretados. Porque esos tipos son europeos, son profesionales. Saben jugar a esto y te lo pueden dar vuelta en cualquier momento. Allí roba Diego. Le dan el pie al jugador de Montenegro. Pero sigue para Argentina que tiene tres calles para correr. Va Karou. La saca para Diego Simonet. Tiene apertura con el colo. Meistén. Pero con sapiencia. Dieguito la frena. Y Argentina va a jugar al posicional. Aplaudido por Karou. Porque no pecó de juventud. No pecó de ansioso el chino. Que deja ahora la cancha después de un tramo electrizante del 6. ¿Y quién entra? Pablo Simonet. Qué lindo, qué lindo. El público argentino alentando. Somos locales claramente. Y sobre todo esto, ¿no? Una ráfaga de Diego Simonet. Que descanse. No hay que forzarlo. Recordemos a todo el mundo que viene de una lesión. Y que hay que llevarlo dosificadamente hacia este Mundial. Ahí está Pablo Simonet jugando como pívot para Fedevira. Apertura para Fernández. ¡Gol! ¡Gol después de Fernández! Argentina 23. Montenero 20. Jugaron bien. Está por izquierda. Anotale un cuartito de gol a Pablo Simonet. Que contuvo, digamos, el ataque de la defensa del equipo europeo. Muy buena habilitación al Vieira. Y una definición, otra vez magistral, del extremo izquierdo de la selección argentina. Gracias a Rubén Gómez, nuestro amigazo de Mundo Jamol. Haciendo un laburo encomiable desde México. Gracias a Julito Cantore que nos banca desde Bariloche. Aquí está Jamol de primera. Viendo como Roganovic ahora le sobró por afuera a Pablito. Y conquista el tanto 21 de Montenegro. Que se vuelve a poner a 2. 18 minutos. 25 segundos. Argentina le gana a Montenegro. 23-21. Un desajuste de la defensa argentina. Pablo se había ido con el extremo que había desdoblado a doble pivote. Y el lateral del equipo europeo ha aprovechado ese espacio que le dejó. El desdoble del muy buen extremo que tiene el equipo de Montenegro. Y si estás escuchando este partido por Jamol de primera pero no lo estás viendo. Te cuento cómo está parado ahora Argentina en ataque. Con Federico Fernández de un lado. Con Fede Pizarro del otro en los extremos. Fede Vieira, Rico Belli en los laterales. Pablito Simonet en el central. Y Gonza Caru en el pivot. Ha regresado Matías Jules bajo los tres palos. Y aquí está el cruce con Federico Vieira. Va a Fede Vieira. Saca su brazo. Gol. Gol de Fede. Y esto le pedíamos en la primera etapa. Esto le reclamábamos en el entretiempo. El tercer tanto para Fede Vieira. Que sea explosivo. Que cuando sale de esa primera finta se levante y le rompa el arco. Esa es la clave. Esa es la historia para que Fede Vieira sea gravitante en el partido, Teo. Importante que el zurdo tome confianza. Sabemos que tiene un potencial enorme y que se anima a soltar ese brazo de oro que tiene. Aquí está Montenegro remando. La diferencia de 3.19 minutos 20. Se levanta Roganovic. Brazo de Roganovic. Al segundo palo. No pudo hacer nada Matías que pensó que venía cruzada. Como dice el manual del zurdo. Un bloqueje de Gonzalo Caru. Que quizás se lamenta porque él sabía que saltó un poquito antes. Y se mantuvo muy bien en el aire. El lateral izquierdo, derecho del conjunto europeo. Últimos 10 minutos. Vamos a vivir de este partido entre Argentina y Montenegro. Ganan los gladiadores 24-22. Le bloquean el remate. El lanzamiento para Brite. Por eso corre para la contra. Golazo ahora de Montenegro que se pone a 1. Esta fue para Grigovic. De mancha Grigovic. El pivot suplente que tiene Montenegro. Que se queda a 1 del partido 24-23. Ganar Argentina. Se ve que será un partido que estamos predestinados a sufrir. Estos 4 diferencias que nos pedís. Difícil con este muy buen equipo montenegrino. Aquí está Pablo Simonet transformando. Vieira con Rico Belli. Necesitamos un sablazo de Guido. Ahí va Rigo. Ah, Guido. Se le fue por arriba el travesaño. Y Montenegro tiene posesión para volver a empatar el partido. Eso es lo que tenés que saber cuando faltan 9 minutos 25 segundos. Viviendo el debut de los gladiadores en España 20-13. Aquí desde Granoliers. Esto es Humble de primera en transmisión internacional. Conteo Lazo en comentarios. Hernán de Lorenzi en los relatos. Y vamos a sufrir como locos, querido Lazo, hasta el final. Sí, tal cual. Vamos a sufrir. No podemos romper esa renta de dos goles. Aquí está Roganovic. Va al sur. Y me parece que esto significa exclusión para Pablo Portela. Nos metimos en un bolón que ahora, Teo, porque se va Pablito. Y jugaremos los próximos dos minutos con uno menos. Y Montenegro en esta tiene la opción de empatar el partido. Un momento de esos fuleros en el partido. Sí, un momento clave para el equipo de Montenegro para ver si saca su renta aprovechando la superioridad numérica. Más defensa que nunca. Necesitamos de Jules. A ver, Matías, si tenés alguna ahí guardadita. No, no tuvo nada. Porque Grubic le rompió el arco en el segundo palo. Y lo que era diferencia de tres, ¿cuánto hace? Dos minutos. Teníamos renta de tres. Ahora es una nueva igualdad. Ahora es 24-24 entre argentinos y montenegrinos. Y tenemos un hombre menos durante un minuto 30 más. Por eso vuelve a ser personal de Capizoda sobre Diego Simonet. Y así tendrá que atacar Argentina, que pierde la pelota. No fue bueno el pase de Fede Pizarro para Pablo Simonet. Y ahora, ahora Montenegro con uno más en cancha tiene pelota para pasar a ganar el partido. Con Roganovic que lo pinta Fede Fernández. Y me quiero matar porque hace tres minutos ganábamos por tres. Ahora, Teo, estamos perdiendo 25-24. Sí, no hay que desesperarse. Esperemos que Argentina no caiga en ese bache ofensivo. Sobre todo, ahora que estamos en inferioridad numérica. Tranquilo, ataques largos. Y a esperar de una genialidad de alguno de los dos Simonet. Pablo Simonet, el cruce con Fede Pizarro que no puede hacerse de la pelota. Va Dieguito que se la juega hasta el fondo. ¡Goloso! ¡Golazo de Diego! Que saca petróleo de un estanque de agua podrida. Ese es Diego Simonet que en la carrera sacó un lanzamiento espectacular y explosivo. Que vulneró a Migatovic. Y nos da un poquito de oxígeno. En un momento chivo, complicado. Con un hombre menos. Para que todavía nos faltan 20 segundos de recuperación. Y Argentina está igualando las acciones. Entonces, con el travesaño que ahora lo ayuda, Matías Luz, que se hace de la pelota. Y Argentina, ahora sí, pasa este mal momento. Va a recuperar dentro de 9 segundos al hombre que tiene de menos. Y ahora juega para volver a mandar en el tanteador. Te decía, Hernán, necesitábamos de alguna genialidad de Diego o de Pablo Simonet. Fue en este caso Diego el que con su finta loca, con su salida explosiva, nos permite estar todavía en partido. 25-25. Últimos 6 minutos 50 de este partido clave. Tan importante, tan... No digo definitivo, pero que te marca tendencia en el campeonato. Y lamentablemente Fede Vieira la manda también por arriba del travesaño. No estamos finitos para el lanzamiento externo. Ni Ricobelli, ni Vieira. Es clave que se te abra la defensa. Con los bombazos exteriores. No me gusta este segmento del partido, Teo. Faltan 6'30". Es una enormidad lo que falta, pero ganó en confianza Montenegro, me parece. Sí, en esta mini etapa, en esta mini guerra del partido que siempre decimos, Montenegro es superior, sobre todo por apresuramiento del ataque argentino. Menos mal que el zurdo de ellos también está errando ahora. Se le fue angosto el lanzamiento y el que maneja la contra es Pablo Simonet. ¡Epa! Se viene una roja. Se viene una roja. Se va descalificado este Milácevic. Te dije que no me gustaba nada este Milácevic, que es golpeador. Te lo había dicho hace un rato. Lo había fajado hace un ratito. Le puso a otro argentino, que no recuerdo cual era. Ahora le puso una mano infernal a Pablo Simonet y se gana el abucheo del pabellón de Granoliers. Y el enojo del propio Kastratovic le sacó a pasear los dientes por Cataluña a Pablito Simonet. Te dije, no me gustaba nada. Tenía pinta de violento, de guapito. Y ahora se va a las duchas y que le den varias fechas a este pibe. Había el que le había pegado es Aguido Ricobelli. Te acordás que no solamente se había caído, sino que encima lo había ido a prepear en el suelo. Bueno, descalificación clara. Digamos, no hay nada que objetarle a los árbitros. Y espero que ojalá venga con alguna sanción disciplinaria, porque el balonmano mundial no se merece este tipo de jugadores. Sobre todo con un jugador que viene a la carrera, donde lo va a golpear arteramente. No hubo ninguna posibilidad de ir hacia el balón. Fue un golpe directo increíble por parte del central defensivo del equipo Montenegri. Anda a prepear al portero del vestuario. Ahora, así va Milácevic. Mirá que, a ver, nosotros no tenemos prejuicio con los jugadores. Y es más, a este no lo conocíamos. Pero te lo dije en la primera jugada. Se nota cuando un jugador es golpeador, cuando es agresivo, cuando es pendenciero. Cuando tiene argumentos violentos por encima de los deportivos. Y este Milácevic, la verdad, se transformó en un penoso protagonista de este primer partido de Montenegro. Que es un equipo muy respetable. Que es un equipo que nos contagia actitud para jugar. Pero Milácevic, por favor, no te quiero volver a ver en España 2013. Argentina ganando. No, empatando. No, empatando en este momento. 25-25. Esa es la expresión de deseo del relator. En estos últimos seis minutos infernales. Con Diego Simonet, el lanzamiento que se le va ancho a Dieguito. 25-25. La historia se había levantado bien Diego Simonet. Pero se le fue por un costado. Argentina tiene un hombre más durante los próximos 100 segundos. A ver si podemos sacar una renta de eso, Teo. Ay, momento clave. Otro momento clave del partido. Argentina empatado. Un hombre más. Es clave esta defensa. Y sobre todo, el próximo ataque de tratar de sacar alguna renta de diferencia. Trabajan los extremos en esta situación de inferioridad numérica. Capizodi, Melich. Así lo hacen. Aquí está ahora Mani obrando con Cevalchevic y con Roganovic. En pasivo Montenegro. Apretálo a Bukovic que va a lanzar porque está en pasivo. Lo apretó bien. Caló pierde la pelota Montenegro. Y va a correr Argentina. Hay retención de un jugador de Montenegro que debería ser excluido o no. Va a juzgar que quedó con una dolencia. Y por eso cayó sobre la pelota pero fue de pillo. Por eso, Daddy Gallardo y Guillermo Milano. El cuerpo técnico argentino le reclaman a los oficiales técnicos que acá hubo una dilación. Que no hubo una situación fortuita por la que el jugador cayó sobre la pelota. Sino que se quiso pasar de vivo para quedarse con el balón, Teo. No, seguramente va a haber exclusión. No me cabe la menor duda la actitud del árbitro. Así lo demuestra. Y bueno, momentos y efectivamente de exclusión clave del partido. Es ahora. Es ahora porque lo rajan. Es ahora porque se va el 20. Es ahora porque se va Bukovic. Es ahora Argentina. Cuando faltan 5 minutos. Es ahora, gladiadores. Empatando 25 tantos. Montenegro tiene 2 hombres menos. Uno de ellos deberá pagar 1 minuto 7. El otro 2 minutos. Argentina con 6 enganches ahora. No te quiero meter presión Argentina. Pero es ahora. ¿Querés ganar este primer partido del campeonato? ¿Querés sumar 2 puntos? ¿Querés ser candidato a clasificar octavo de final? Es ahora. A jugar con cerebro, con inteligencia. Con buen timing. Allí va Fede Vieira. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Gol de Argentina! Argentina 26. Montenegro 25. El público argentino sabe que es el momento. Es el momento de la defensa, Hernán. Es el momento de estar tranquilo. Es el momento de recuperar esta pelota que no nos marque en gol. No está Roganovic. Marcado por Pizarro en personal. A ver. ¡Ay! Se pasaba para Melis. Pero recupera Argentina. Recupera Argentina. Va con Diego Simonet. Jugala tranquilo. Chino. Apertura para Fede Vieira. Se apoya con Pizarro y con Diego. No te empures, Diego. Va a buscar los 6 metros. Apertura para Pizarro. Se encuentra con Migatovic. Una pena. Realmente una pena. Era para ponerse a 2. Pero el arquero suplente de Montenegro se manda una bacana grande. Gracias, Raskovic. Que sacaste una larga con dos jugadores menos en cancha. Un tierno, un verde, el 12. Porque era para guardarla y quemar segundos. Sí, lo vio muy claro el contraataque. Argentina erró el ataque por Fede Pizarro. Se había quedado protestando. No había repliegue defensivo por ese lado. Y bueno, por suerte, el arquero la tiró fuera. Ahora tenemos un hombre más en cancha. Recuperó a uno de los excluidos. Montenegro 6 contra 5. Pablo Simonet con Federico Vieira. Para Dieguito Simonet. Pisa Diego. Pase para Federico. ¡Ay! Falta de ataque. Falta de ataque de Vieira. Y pelota para que Montenegro con uno menos en cancha en los próximos 20 segundos. Queme segundos a lo loco. Aguante que vuelva el que le falta. Y ya sí juegue para empatar este partido que tiene Argentina por un tanto arriba. 26 para Argentina. 25 para Montenegro. Últimos 3 minutos 20 de este partido. Necesitamos ser sólidos. Necesitamos ser prolijos. Necesitamos para aguantar esta historia y para cerrar el partido. Acá había falta de Fede Fernández sobre Grubanovic. Y ahí vuelve Bukovic. Está completo Montenegro ahora. Y lo que deseamos que era un momento clave para sacar un colchón de distancia. Finalmente no se produjo. Sebaljevic con Bukovic. Grubovic que sale al cruce desde el pivot. Bien por Fede Vieira en la marca. Ahí va Bukovic emparejado con Fede Fernández. Que no te pase Fede. Bien por Fede con las piernas. Zafaba el 20. Pero retrotrae la historia cuando se iba cara a cara con Matías Jules. Los últimos dos minutos, 40 segundos. Va a rogarlo. Vecha el pie firme. Bien por Matías. Atajada de Matías Jules. Y Argentina a falta de 2'30. Ganando por uno. Tiene pelota para empezar con solidez, con seriedad. A soñar con quedarse con este partido, Teo. ¿Habrá sido la pelota del partido? Es muy temprano. Es muy temprano. Es muy temprano, pero momento importante. Argentina no había podido sacar ventaja con dos hombres más. Y frente a la igualdad de jugadores, Matías se saca una mano impresionante. Ahí a media altura. Transformó Diego Simonet. Se viene Fede Pizarro. Le comete falta la pelota que va para Canú. Falta cuando la perdíamos. Últimos dos minutos del partido. Sufrimos. Le digo a mi colega alemán que no entiende nada. Sufrimos como locos. Por este partido en el que gana Argentina por un tanto. Con Diego y con Pizarro. Va Federico Pizarro. Hay falta, eh. Cobrá la falta, por favor. Y se va excluido Grubovic. Se va excluido Grubovic. Argentina va a cerrar el partido con uno más. Esta es la gran noticia que tenés que saber. Argentina cerrará el partido en superioridad en América. Teo. La verdad que, así como te dije antes, que los árbitros no me gustaron. En esta también. Para mí fue un contacto arriba, pero de frente. Una decisión, por lo menos para mi gusto, dudosa. Pero que, en definitiva, le permite a Argentina cerrar el partido con un hombre más. Radio Panermo 94.7 en Buenos Aires. Riva Davian 105.5. En Mar del Plata 100. Radio.com. En la opción de Radio Panermo 94.7. Y Humboldeprimero.com. Todas las opciones para vivir por radio. España 20.3. Y los gladiadores que quieren sumar sus primeros dos puntos en el campeonato. Con Rico Belli y con Diego Simonet y con Fia de Vieira en la primera. La nieva a Diego. El palo le dice que no. Era para cerrar el partido. Y corre Montenegro para empatar. Ahora con Bujo. Vici con Melich. Empata Montenegro y me quiero morir. Empata Montenegro y me quiero morir. Porque el palo le dijo que no a Diego para cerrar el partido. Y ahora falta un minuto, 20 segundos. Argentina y Montenegro. 26, 26. Tenemos un hombre más. Durante los próximos 80 segundos. Pero al partido le quedan 70. Es irrelevante. Argentina va a cerrar el partido con un hombre más. Pero ahora está empatando en 26 tantos con Montenegro. Va Diego. Gol. Gol de Argentina. Diego Simonet se la jugó hasta los 6. Caliente con el anterior. Revelándose por el palo que le dijo que no. Es que le dio la réplica a Montenegro. Amagó el pase. Se la guardó. Llegó hasta el fondo. Y ahora Argentina le gana a Montenegro. 27, 26. Faltan 57 segundos. Teo, nada más. Madre mía, Hernán. Qué emoción. Qué alegría poder estar viviéndolo acá. Últimas pelotas del partido. 47 segundos. Finales del encuentro. Allí juega Montenegro. Perdiendo por uno. Todavía con un hombre menos. Así va a terminar el partido. Va Roganovic con Fede. No pierda Fede. La pelota con Sevalse. Y pita la mesa porque Kastratovic le quiere poner un poco de ciencia, le quiere poner un poco de táctica a este cierre porque Montenegro no encuentra el camino. No voy a decir lo que me dijo Teo, no voy a recordar lo que me dijo Teo, pero quiero que se cumpla el pronóstico de Teo Lazo. Te lo voy a contar dentro de un minuto y algo más cuando termine este partido. Quiero que se cumpla el pronóstico de Teo Lazo. Estamos cerca de cumplirlo. Últimos, ¿cuánto le queda a este partido? 40 segundos después que se reanude. Gana Argentina 27-26, Teo. Es clave esta defensa, estar tranquilos. Sabemos que ante cualquier defensa un poquito por encima de los parámetros básicos nos van a excluir un jugador. Tenemos que ser muy tranquilos y saber que tenemos un ataque más. Que estar tranquilos para un ataque más. Es preferible, dice Teo Lazo, que te hagan un gol y cerrar el partido con una superioridad novena y que de hecho está esquiafino por si tenemos que jugar con un jugador más. Está esquiafino con Rivera de Artero. No, no tenemos que enloquecer, jugar tranquilos, no jugar al límite sabiendo que en principio tendríamos que tener un ataque más. Quiero ganar este partido, Teo. Quiero meter estos dos puntos adentro. Quiero ganar este partido. Y Argentina con un hombre más en cancha, tiene que guardarla, le faltan 25 segundos. El empate está adentro, hay que cerrar el partido al límite del pasivo. 19, 18, 17, 16, 15 segundos finales. Puede ganar Argentina, puede ganar Argentina, se levanta la gente en la tribuna. Vamos al pasivo, ya estamos en pasivo, 7, 6, 5, hay pasivo. No, tiempo muerto. Tiempo muerto de Daddy, va a ganar Argentina. Va a ganar Argentina. Faltan segundos, 4 segundos finales. Minuto que pide Daddy Gallardo. Inteligente, pillo, táctico. Lúcido, el técnico argentino, para aguantar hasta el límite del pasivo. Va a ganar Argentina, su primera presentación en España, 23, Teo. Hernán, la emoción es increíble. Creo que hay que conservar la karma, jugar esta pelota, aguantar uno o dos pases, lanzarlo. Tratar de meter el gol, no hay que desesperarse. Hay que evitar cualquier tipo de sorpresas. Creo que estaba adentro, pero hay que esperar que se definan estos 5 segundos que quedan. Va a terminar el partido con Argentina y la última pelota. No se te puede escapar por nada del mundo. Si te van a pintar pasivo, tirale al demonio. Tirale a la segunda bandeja y que no vuelva nunca más. Argentina tiene el partido del bolsillo. Gana 27-26 en el debut mundialista en este querido país en el que estamos disfrutando de este Mundial de mano en mano. Está en pasivo Argentina. ¿Cuánto? 5 segundos, nada. Va Diego Simonet, la pique, se va hasta el fondo. ¡Gol! ¡Gol de Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina, su debut mundialista! ¡Ganaron los gladiadores! ¡Ganó Argentina ante Montenegro! ¡Ganó Diego Simonet en la última pelota! ¡Argentina gana el debut en España 20-13! ¡Argentina 28! ¡Montenegro 26! ¡Ganó Argentina! Gracias gladiadores por esta alegría y que tengamos Mundial para Rato, por favor.